La oración de perlas, raudal de tristezas Hay en el fondo azul de tus pupilas Tus ondas ojeras, tus glaucos ojazos Al mirar confiesan tu profunda pena Floración de perlas, raudal de tristezas Confesión de niño, tus ojos revelan Tus blancas mejillas, tu dulce mirada Símbolo de encanto y de melancolía Floración de perlas, raudal de tristezas Hay en el fondo azul de tus pupilas Tus ondas ojeras, tus glaucos ojazos Al mirar confiesan tu profunda pena Floración de perlas, raudal de tristezas Confesión de niño, tus ojos revelan Tus blancas mejillas, tu dulce mirada Símbolo de encanto y de melancolía Hay algo en tus ojos que explicar no puedo No sé si es que llora o si acaso ríe Solo sé que mi alma dejó la huella De inefable cuita, de horrible amargura Hay algo en tus ojos que explicar no puedo No sé si es que llora o si acaso ríe Solo sé que mi alma dejó la huella De inefable cuita, de horrible amargura No sé si es que llora o si acaso ríe Gracias.